Muy buenas noches, queridos hermanos. Los invito en este nuevo martes a compartir un nuevo tema. Esta vez lo encontramos en el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55, los versículos 10 y 11. Espero que todos puedan compartir la lectura siguiéndola desde su Biblia. Dice así Isaías 55, 10 y 11. Hoy quiero compartir, después de haber visto el martes pasado, que en el nuevo orden de Dios la palabra es universal. Hoy quiero compartir que en el nuevo orden de Dios la palabra nos llena, la palabra nos libera. Los israelitas en este pasaje estaban por volver del exilio de Babilonia animados porque habían escuchado acerca de la fidelidad y del poder de Dios. Pero al regresar se encuentran con una situación distinta a las promesas. La situación era distinta porque debía reconstruir el país, cosa que se presentaba difícil. No solamente era reconstruir el país, sino que había conflictos internos fuertes dentro del pueblo y también había en medio de ellos un profundo desánimo. A ver, yo me pregunto, como cada vez que compartimos un tema, ¿tendrá algo de parecido con la situación actual en la que estamos viviendo nosotros hoy? ¿Tendrá algo que ver esto de que se necesita reconstruir el país, que hay divisiones dentro del país, que en la gente hay desánimo, como lo había en ese momento cuando el pueblo regresaba del exilio en Babilonia? Yo creo que es tan actual, es tan lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, donde vivimos en medio de conflictos día a día, divisiones día a día. La gente cuando la observamos va desanimada, nos encontramos en un negocio, nos ponemos a charlar y la gente está con desgano, está desanimada, está deprimida, está desilusionada. Fíjese cuántas cosas, que todo cuesta, que todo es un esfuerzo doble. Esas son las conversaciones permanentemente que si uno, sin necesidad de estar dialogando con las personas, se para en algún local, en algún negocio, en una cola y escucha con sus oídos, escucha el desánimo, la desilusión que hay en medio del pueblo en este tiempo en el cual nos toca vivir. Pero Isaías profetizó, se seca la tierra, dice en el capítulo 40, en el versículo 8, se marchita la flor, pero permanece para siempre la palabra de nuestro Dios. ¿Qué importante es que hagamos nuestra esta palabra del profeta Isaías en el capítulo 40? Que aunque se seque la hierba, aunque la flor se marchita y muera, pero permanece la palabra de Dios, la palabra siempre de nuestro Dios, la cual es viva, es actual y es vivaz para cada uno de los hijos de Dios que la creen en cada uno de sus corazones. A lo frágil, a lo desesperanzado, a la impotencia que sentía también en ese momento el pueblo escogido por Dios, ¿qué se opone? Se opone la fuerza y la fidelidad de la palabra divina, la cual nosotros también tenemos hoy para poder leerla, para poder entenderla, para poder ponerla en práctica, para poder vivenciarla en el día a día que nos toca transitar. Presenta el profeta la palabra de Dios, dice, con el símbolo de la lluvia y de la nieve que bajan del cielo y no vuelven a él. Estas imágenes de la lluvia, de la nieve son símbolos de que devolver fértil la tierra, la naturaleza. Y fíjense que la presencia de Jesús, la vida de Jesús, cuando él se hace presente en medio del pueblo, es también la imagen de un salvador del mundo que viene justamente a hacer que su sacrificio sea para salvación y superar la muerte, como la lluvia y como la nieve que viene a fecundar la tierra en la cual está cayendo. Ese es el salvador en el que crees vos, el salvador en el que creo yo. Él vino a fecundar la vida de todas aquellas personas que estaban desilusionadas, que estaban tristes, que estaban desalentadas, que estaban separadas de la sociedad. Ese es el Jesús que vino a fecundar el mundo en el cual también le tocó vivir. Y es el mismo Jesús que sigue viviendo en este tiempo en medio de nosotros, de su pueblo, que quiere fecundar y que nuestras vidas puedan producir fruto en el día a día. Nuestras vidas, nuestros labios, fueron creados para que, como lo dije en otros pasajes y en otras predicaciones, para sembrar, para esparcir la buena noticia, la buena semilla de la palabra que transmite vida, de la promesa que fue cumplida y que no volvió a Dios vacía. Ahora, fíjense, la palabra de Dios se cumple a través de los tiempos y se cumple también hoy en el tiempo que nos toca vivir. Cuánto nos cuesta muchas veces, como lo dije también en varias predicaciones, creer que es posible volver a empezar, aunque las situaciones sean las más adversas y negativas. Hemos transcurrido como familia una situación difícil, una situación triste. Pero la palabra de fe, la palabra que no vuelve vacía a Dios, es la palabra que restaura nuestras vidas. Es la palabra que la hace fecundar en medio aún del dolor de la muerte. Es la palabra que renueva la vida cuando la tristeza la invade, pero que la rescata el gozo de esa salvación que Dios nos promete cada día y que vino a cumplir por medio de su hijo Jesús. Por eso, eso de que nos cuesta creer que la palabra aún en medio de la tristeza y del dolor puede fecundar, es para que la hagamos actual y viva en cada uno de nosotros también en este tiempo. Y cuando la presencia del Espíritu de Dios llena nuestras vidas, empiezan a crecer en cada uno de nosotros dones, talentos que a veces ni imaginamos que se podían llegar a desarrollar en cada uno de nosotros. Es así como Dios fecundó la tierra y la sigue fecundando aún en lugares áridos donde nada podía crecer. Sin embargo, Dios quiere que aún esos espacios áridos puedan ser llenos de vida para ser transformados como la vida de aquellos que aún todavía no le conocen y de aquellos que también aún conociéndolo siguen renegando de descreer muchas veces lo que Dios puede llegar a ser y actuar en la vida de cada uno. Desde la creación Dios habló y así se cumplió lo que él decía. La tierra fue llena de su presencia, una tierra que estaba desordenada, una tierra que estaba en oscuridad, una tierra que estaba vacía. La tierra que estaba dominada por las tinieblas. Dios creó todo e hizo las lumbreras para que se hiciera de día y también la noche. Creó la hierba. Y en ella fructificó. Creó los animales para que todos pudiéramos también alimentarnos de ellos. Desde la creación del mundo, Dios creó, Dios cumplió y Dios vivificó al ser humano para que pueda crecer y desarrollarse en medio de ella. ¿Qué significó la palabra de Dios pronunciada? Me recuerda esto en el libro de Lucas, en el capítulo 5, el versículo 13, cuando él le dice Entonces Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo Ya has quedado limpio Y al instante se le quitó la lepra. ¿Qué significó en una tierra fructífera para la vida de aquella persona que era leproso? Significó sanidad. Fíjense una vida que estaba truncada, una vida árida, una vida que estaba aislada en la sociedad. Jesús la restauró porque vino a cumplir la palabra de su padre. Y no solamente lo limpió, haciéndolo sano, sino que lo integró, como lo dijimos en otras oportunidades, a una sociedad que lo tenía abandonado, lo tenía despreciado, lo tenía a las afueras de la sociedad. ¿Qué significó para el ciego? Cuando Jesús tocó sus ojos, significó vista, poder ver, de haber estado oscuro durante tanto tiempo. Jesús le resignificó la vida al volverle a abrir sus ojos y poder ver. ¿Qué dice en el capítulo 8 del Evangelio de Juan? En el versículo 11, al cual los invito también que me puedan seguir. Juan 8, 11. Dice así, hablando de la mujer adúltera. Podemos leer también el 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer le dijo. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, ninguno, señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué experimentó la mujer? Con estas palabras de Jesús. Lo que experimentó la mujer fue perdón. Un perdón de una sociedad que la mantenía condenada. Pero que delante de la presencia de Jesús no se animaron a condenarla. Jesús la liberó no solamente de la vida que arrastraba, sino la liberó de que ese pecado que ella sentía, que la condenaba, la liberaba por el perdón. Y también me recuerda en el capítulo 11, ahí nomás, de el Evangelio de Juan, en el versículo 43, cuando nos dice, Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Resurrección y vida en un solo intento. No tuvo que hacerlo en varias veces ni en varias oportunidades. Una palabra, Lázaro, ven fuera, significó resurrección y vida nuevamente para aquel que era su amigo. Hermanos, ¿cuántas veces creemos de la palabra de Dios? De esa palabra de Dios que, como dije antes, en el nuevo orden de Dios, la palabra nos llena, nos vivifica, como estos ejemplos que terminamos de ver. Porque dio sanidad, porque dio vista, porque dio perdón, porque dio vida en medio de la muerte. Dios está hablándonos en este tiempo. A cada uno de nosotros. Estamos escuchando, como dije también en otro momento, su voz. Se ha producido en tu vida y en la mía alguna transformación. Y en nuestro alrededor de aquellas personas que Dios ha colocado cerca a nuestro. Terminamos diciendo esto para que cada uno de nosotros reflexionemos frente a esta palabra. Los fariseos fueron coordenados porque creyeron que la palabra escrita les iba a dar vida. Y no experimentaron en sus vidas a la persona que le dio vida a la palabra escrita. Qué importante que tengamos y que entendamos esto que termino de decir. Ellos creyeron que lo que los iba a salvar era la palabra escrita. Pero no aceptaron a quien vino a darle vida a la palabra que está escrita y que terminamos recién también de leer y compartir. Jesús, como en cada encuentro personal que quiere tener con cada uno de nosotros, viene a hacer que la palabra escrita sea una palabra viva para que nosotros podamos hacerla nuestra. Y que ella pueda penetrar transformándonos y haciéndonos que podamos servir a donde él nos llame y nos convoque. Que esta nueva palabra que hemos podido compartir hoy, esta palabra que nos llena y nos vivifica, sea realmente la que nos lleve a una transformación total en el día a día, en el instante e instante que vamos transcurriendo para que Dios vivifique tu vida y vivifique la mía. Que Dios te bendiga en este tiempo que estamos transcurriendo, tan actual como en la del profeta Isaías, tan actual como cuando la tierra estaba desordenada en el Génesis, tan actual como cuando Jesús vivió y tuvo que dar sanidad, tuvo que hablar o tuvo que dar vida a aquel que había muerto. No estamos lejos para nada de las situaciones que se vivían en ese momento y de ver cómo todo, en vez de mejorar, cada día entra en un desorden mayor. Que nosotros como pueblo de Dios no entremos en ese desorden, sino que en el nuevo orden de Dios dejemos que seamos llenos y vivificados por la palabra que es viva y es actual. Que Dios te bendiga y te invito a orar. Padre celestial, bendecimos tu nombre, lo glorificamos, Señor, por tu gran amor para con cada uno de nosotros. Señor, queremos reconocerte también en este tiempo. Te damos gracias por haber podido compartir tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás presente también en este tiempo. Señor, llena nuestras vidas de tu espíritu. Vivificalas para que podamos dar testimonio en amor y en servicio en todos aquellos que tú coloques alrededor de cada una de nuestras vidas. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar contigo y saber que tú nos escuchas y saber que tú nos cuidas porque nos amas por encima de todas las cosas. Oramos dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo encuentro y que Dios los bendiga. Amén. Amén.